Bueno, las historias del señor Federico Carlos María Vimaya. Sí, Dexter para todos nosotros. Ahora Dex, escuchame una cosa. Qué buena música le pusieron a esto, esto es quiz. No, para este tipo de remeras de rock, vamos a hablar de remeras de rock. Vos sos fan. Me gustan, tengo un montón. ¿Cuántas? De remeras de rock, uh, debo tener como una docena. Pero no soy coleccionista. ¿Me gustan las remeras de rock o son las remeras? De eso, de otras cosas. Con remeras de bandas, ¿no? De otras cosas soy coleccionista. Remeras no. Remera de rock le decimos a la remera con insignias de algún grupo, tapas de disco. Remeras de grupo de rock. Tener muchas uno puede tener un montón. Hay gente a la que le gustan más, menos. De hecho, hace poco nos contó Carla que, creo que Dolce Gabbana, alguna marca así extremadamente cara sacó una remera, como que te digan, una remera de ACDC, sí, pero echaba Dolce Gabbana, que vale como 4.000 euros. Bueno, hay un tema con las remeras de rock. Pero no las coleccionó, pero conocimos a alguien que sí. Mirá. Ahora, Nelson, como bien sabrás, todo coleccionista, es muy específico en lo que colecciona. Y no es remera de rock. Dexter tiene un par de remeras Iron Maiden o de los Ramones. No, este tipo, Frankie Langdon, músico, muchacho alrededor de mi edad, colecciona remeras de rock originales de las décadas del 70 y 80. Ay, pa. Es decir, son objetos vintage, antiguos. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Dale. ¿Qué haces, Frankie? Hola. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? Bien, muy bien. Esto es tu casa. Sí. Esto es tu casa y esto es tu colección. Este es el living de mi casa, convertido por unas horas en museo, museo de la remera Frankie Langdon lo llamo. Son, a ver, ahí tenemos algunas que están viendo remeras de fútbol, pero hay, sobre todo, remeras de rock. Ese es el punto. Sí. Son remeras de rock de bandas viejas. Sí. No hay banda nueva. ¿Cuáles son tus años? De principios de los 70, esto por ejemplo es 76, a finales de los 80 y algo, mira, los 90 están allá como discriminados. ¿Estas remeras se vendían en dónde? En roquerías, en los conciertos. Estas remeras son más que nada de tiendas, también se vendían por correo. No son remeras, no son remeras de afuera, se llaman parking lot como estacionamiento o bootleg a las remeras que son como piratas. Te voy a mostrar. Esto es una remera oficial de los Kings, por ejemplo, ¿no? Es en 1980. Y esta es una remera de la salida de un recital, esto es un disco en vivo de principios de los 80, si bien esta es la etapa de un disco del 70. Esta es la que se compra en la vereda. Exacto. Esto se llama bootleg. Esta que tenés puesta de los Beach Boys, pertenece a tu colección. Claro. Hay un dato importante, ¿vos las usás? Siempre. ¿Todo esto que está acá lo usás? Lo que me entra lo sigo usando. ¿Los pantalones son vintage también? Hasta las medias son dead stock. Dead stock quiere decir que no es un festival dead stock, sería un festival como el Grateful Dead. Sí. Es stock muerto, quiere decir cosas que quedaron en fábricas. O sea, que no se vendieron. Que casi no se usaron. Exacto. Que tienen la etiqueta, que tienen igual las medias. Como comprarte un Falcon 80. A estrenar. Exactamente. Usarlo. Ahí. Lo peor es que eso existe. Esto es Filmorist. Era el templo de la música de Bill Graham. Esto quedaba en el centro de Nueva York. Manhattan. Hoy es un banco. 71. Sí, 71. La remera del lugar. Como si fuera una remera de cemento. La usaba la gente que laburaba ahí. Esto es pura historia. Esta es la remera más cara de la colección. Esta es la 81. Mira, Rolling Stones. Esta es una remera también. Remera perfecta. Y esto, por ejemplo, que son bandas más conocidas aún que las que me mostraste. ¿Vale más plata? ¿Se la busca más? No creas. Cuando son bandas de estadio, no sé, Bruce Springsteen, es mucho más barato porque se hicieron muchas. Yo la llevo para los shows, o sea, la remera que va a un show. Esto es del 77. ¿Vino Kiss acá cuándo? ¿Ahora? La última vez que viniste. Bueno, la de última fue. Bueno, 2020, ponele, 2022. 22, creo. Y vos te fuiste a ver a Kiss con una remera de Kiss del 77. Esta la compré afuera, que me llegó ayer, que tiene una frase muy sabia. Esto aplica yo que me quejo de algunas músicas actuales. Si es muy ruidoso... Si es muy ruidoso, estás viejo. Bueno. Esta es una remera original de Johnny Mitchell, artista dificilísima de conseguir. Ella hace sus artes. De hecho, la remera que más busco es una de Johnny Mitchell del 79 y no consigo. Y esto es Charlie García, 1982, perro. Hablando de remeras difíciles, esto es Nirvana, 1991, el Navermine. Oh, poneme la música. Esta es una remera difícil de conseguir porque está muy de moda en general los 90. Y bueno, pasó de ser una remera... Mirá, el track list. Pasó de ser una remera para dormir a ser una reliquia. ¿Cómo empezaste? Con esto. Mirá, empecé con esta. Esta es mi primer remera. No esta, una igual. De un viaje que hicimos con mi familia Jamaica en el 87. La usé hasta que se desintegró. Y a principios de los 2000 conseguí esta. ¿Vos sos un niño? Sí, tenía 10 o 11. Y ahí me avivé que podía conseguir las remeras de mi niñez. Y ahí empecé a conseguir cosas ridículas como yo soy fanático de Jacques Cousteau. Esta es una remera del año. Creo que dice acá. Es como si fuera una gira. Dentro de las piezas históricas Cometa Halley, esto es 80... ¿Cuánto fue? ¿85, 86? ¿Cuándo fue? Fin del 85, principio del 86. ¿Y son remeras del evento Cometa Halley? Exactamente. Mirá. Bueno, y esto es tremendo. ¿Qué es eso? Un acontecimiento que vos recordarás que fue la explosión del Challenger del 28... Parece una tragedia. De enero del... Bueno, pero hicieron remeras. No, no, no. Sacrificados por la humanidad. ¿Qué es esta? ¿Esta es de Diego? Sí. ¿Esta es la camiseta de Diego de qué año? 1981. Contra estudiantes. ¿Y esta te lo pones? Pase gol de Gatti igual de Perotti. Exactamente. Sí, claro. ¿Y te la pones? Sí. Después de esto, no. Después de contártelo para todo el país, la voy a jubilar. Pero bueno, y esto es de Luque. Mundial 78. ¿Sabés cuántas tenés? Sí. Alrededor de 750. ¿Y esto sigue? Juntando remeras propias y de... en bauleras y demás podrían llegar a... Sí, un poco menos de mil. ¿Y esto sigue? ¿Y esto sigue? Sí, sí. Si viene uno y te dice ¿me prestás una, Frankie, que tengo a la noche o algo? ¿Cómo? No escucho bien. Quedó claro. Gracias, Frankie. Gracias a vos. Chao. Es espectacular. ¿Cómo no te dejó poner una? Es este... Es muy loco que las usa. Este muchacho, Frankie... Rabá, no usa... Ahora te cuento qué pasa con el lavado. Él no usa ropa nueva. Él dice, yo no uso... Yo uso ropa de los 90 para abajo. Toda la... Tenía puesta la ropa ahí. Claro, se notaba. El lavado es importante. Le pregunté yo por el lavado. Por ahí metes una remera del año 72 real... Se deshace todo. Y te la rompe un lavado de ropa. Se lavan a mano. Con mucho cuidado. Yo me pregunté durante la nota y tenía polilladas. Había polilladas. A veces cuando consigue una, por ahí está polillada. Y dice, mi problema no es que me venga a mi colección una polillada, sino que no me apolille a las otras. Entonces las tiene como... Cuando consigue una, que es una pieza rara y tiene agujeritos, las separa de las otras. Para que no le pasen a las que están sanas. Se transforma en un experto textil. Hay cosas que no estuvieron en la nota, como la calidad de confección que había en los años 70 y 80 con respecto al algodón y al poliéster, que no es la de hoy. Por eso esas remeras todavía se las puede usar. Bueno. Encantador, ¿eh? La colección. Lájima que no te dejó probar una. Qué costo. Lo hubiste mal, Frankie. Lo hubiese dejado de probarte una. Linda colección. Y había algunas de fútbol, las pusimos. Toda colección siempre tiene algún hermano, algún patito negro. Tenía de fútbol también, que con mucho cariño las mostró. Eran pocas, pero eran lindas. Lindas, lindas. Bueno, gracias, Nex. Gracias. Sí, ¿qué pasa? Tenemos que ir a la pausa. Pero viene Carlos Pani.